Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, Mi Mundo con Cupones. Pues bueno, me encuentro desde la tienda de Family Dólar. Estamos en la tienda de Family Dólar. Les voy a estar presentando un par de ofertas que van a poder ustedes realizar el día sábado, ya que nos pusieron ese cuponcito de gastas $25 y te van a estar descontando $5. Así es que bueno, vamos a comenzar con estas ofertas. Les voy a estar mostrando los cupones y recuerden que no se les olvide también a ustedes de escanear los productos para estar seguros que funcionan también, igual que en Dólar General. Así es que bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos. Bueno, por aquí no se te olvide, por favor, que si aún no te has suscrito a mi canal, que te suscribas. Recuerda que si te gustó este video, por favor, ayúdame a compartirlo y también pues regálame un like. Así es que bueno, comenzamos. Bueno, por aquí les muestro que igual que la tienda de Dólar General, pues también Family Dólar tiene por aquí su aplicación. Esta es la aplicación de Family Dólar, la que vamos a querer utilizar. Y de la misma manera, en esta aplicación, pues ustedes van a bajar sus datos, van a poner su número de teléfono, que es el que vamos a estar utilizando para que los cuponcitos se puedan descontar. Así es que bueno, por aquí en esta parte tenemos el escáner también, donde le podemos dar clip y le vamos a estar escaneando los códigos de barra de los productos para que sepamos si tenemos cupones disponibles o no. Y miren, por ahí nos aparece que tenemos cupón disponible y de la misma manera hay que darle clip al cupón para que se descuenten a la hora de pagar. Y pues bueno, para nuestra primera transacción vamos a estar tomando dos jabones de estos que están aquí. Estos están por el precio de 5 dólares y vamos a estar necesitando dos, ya que el cupón dice que nos van a descontar 2 dólares y 50 centavos por cada uno y el límite es de dos productos. Por aquí les muestro bien el cupón, donde dice que se puede usar hasta dos veces en una sola transacción. No puedes comprar solamente uno porque el cuponcito no se te va a descontar, así es que forzosamente necesitamos llevar dos productos. Bueno, los otros productos que vamos a estar agregando van a ser estos productos de Gain. Estos productos están por el precio de 2 dólares y si escaneamos nosotros el producto, nos va a aparecer este cuponcito que aunque dice que es para las pelotitas, pues bueno, está calificando para ese producto. El que te aparezca el cupón quiere decir que sí califica y pues bueno, vamos a estar aprovechando ese cuponcito. Los productos cuestan 2 dólares, tenemos cuponcito de 2 dólares, así es que bueno, estos productos nos quedan completamente gratis. Bueno, por aquí los otros productos que vamos a estar llevándonos. También va a ser un producto de Suavitel. Estaba escaneando los dos productos para ver si ambos califican y si. Califica este que está de color amarillo y este que está de color azul. Al escanearlo pues nos aparece que aunque aquí nos dice que tenemos un cuponcito de 50 centavos, a mí me aparece un cupón de 1 dólar. Y pues bueno, por aquí vamos a estar escaneando el producto y aquí me aparece que tenemos cuponcito de 1 dólar. Aunque revisen por ahí, dice que es de 50 centavos, pero no, es de 1 dólar. Así es que bueno, vamos a aprovecharlo. Bueno, otros paquetes que también nos quedan a un súper, súper precio con ese cuponcito de gastas 25 van a ser estos productos. Ustedes pueden llevarse estos productos de Palmolive que vienen 3 botellitas, están por el precio de 5 dólares o se pueden llevar estos productos de Fabuloso. También están las 3 botellitas por tan solo 5 dólares. Así es que ustedes van a decidir para estos productos. No tenemos cupones, pero créanme que nos van a quedar a un excelente precio. Bueno, el próximo producto que nos vamos a estar llevando van a ser un producto de estos de Warmers. Estos están allá arriba, están por el precio de 1 dólar y 75 centavos. Y está aplicando este cuponcito de 1 dólar y 50 centavos. Así es que bueno, vamos a tomar ventaja del cuponcito para que podamos pagar mucho, mucho menos. Bueno, y el último producto que no está disponible en esta tienda va a ser el producto estos de los Warmers, que son solamente este. Este producto está por el precio de 3 dólares y nos van a estar descontando 3 dólares. Solamente que en esta tienda pues no hay disponible. Si ustedes logran conseguirlo, pues también lo vamos a estar agregando a la cuenta. Entonces recuerden que solamente es el plug y para ese producto tenemos cuponcito de 3 dólares. Bueno, y como no encontramos los productos de los Warmers, pues vamos a agregar un producto de Gain, ¿ok? Para estos productos están en especial esta semana por el precio de 3.95. Nos vamos a poder llevar uno de estos. O si ustedes prefieren llevarse el Gain líquido, también están por el mismo precio. Y para esos productos tenemos cuponcitos de 1 dólar. Esos cuponcitos van a lucir así. Así es que bueno, vamos a darle clip a esos cupones. Y bueno, vamos a agregar este producto. Bueno, así es como van a lucir todos los productos que vamos a estar tomando para nuestra transacción. Lucen bien bonitos todos los productos. Ok, entonces ahora si vamos a hacer la matemática, tuve que cambiarla. Este, como les digo, porque pues no hay algunos productos. Así es que bueno, ya tenía esta matemática. Pero ustedes saben que siempre vamos a poder cambiar los productos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar con los productos de Purex. Recuerden que los productos de Purex están por el precio de 5 dólares cada uno de ellos. Las toallitas de Gain nos quedan por el precio de 2 dólares. El Suavitel nos está quedando por el precio de 2 dólares y 75 centavos. 2.75. Vamos a estar agregando lo que es el Warmer. Este que está aquí por el precio de 1 dólar y 75 centavos. Vamos a estar agregando los productos de Fabuloso o de Palmolive. Los que ustedes quieran, ¿ok? Esos cuestan 5 dólares y vamos a estar agregando una bolsita de Gain Flinks que están por el precio de 3 dólares y 95 centavos. Nos da un total de 25 dólares y 45 centavos. Ahora sí, listos para descontar nuestro primer cupón. De gastas 25 y te van a descontar 5. Ahí están 20.45. Empezamos con los descuentos. Para los productos de Purex, recuerden que tenemos el cuponcito de 2.50 para cada uno de ellos. Así es que nos van a descontar otros 5 dólares. Vamos a descontar 2 dólares para el producto de las toallitas. Vamos a estar descontando 1 dólar para el producto de Suavitel. Vamos a descontar 1.50 para el plug. Vamos a estar descontando 1 dólar para lo que son las toallitas, los Gain Flinks, ¿ok? Así es que, bueno, el total por toda esta compra va a ser por tan solo 9 dólares y 95 centavos. En caso de que ustedes consigan los plugs, lo que es el del Febris, pues, bueno, nos ayudaría no porque necesitemos el producto, sino para que nuestra matemática baje mucho más. Así es que, bueno, si ustedes encuentran el plug, le van a descontar otros 2 dólares más porque el cupón es de 3 dólares y tu compra final te viene quedando por tan solo 7 dólares y 95 centavos. Excelente precio para estos productos. Así es que, bueno, échenle mucho ojo y a mí me encantó esta compra. Bueno, para nuestra próxima transacción nos vamos a estar llevando productos también de Gain. Así es que, bueno, una oportunidad para conseguir más productos de Gain. Así es que, bueno, ¿qué nos vamos a estar llevando? Nos vamos a estar llevando esta botellita. Para esta botellita también tenemos cuponcito de 1 dólar y el cuponcito va a lucir así como este. Otro producto que nos vamos a estar llevando van a ser nuevamente las toallitas de Gain. Las toallitas están por el precio de 2 dólares y recuerden que tenemos cuponcito de 2 dólares. Nuevamente para esta compra también nos vamos a estar llevando los productos de Game Flings. Recuerden que están a 3.95 y hay cupón de 1 dólar. Bueno, otro producto que nos vamos a estar llevando también va a ser un producto de Nivea. Estas Nivea están por el precio de 4 dólares y 25 centavos. Y para ese producto tenemos cuponcito de 2 dólares y 50 centavos. Ok, nuevamente por aquí les traigo otra matemática. Un poquito diferente, casi los productos iguales. Lo que pasa es que no encontré los productos que yo quería. Pero recuerden que ustedes pueden combinar sus ofertas como ustedes quieran, como ustedes deseen. Solamente asegúrense por favor de escanear los productos, ok. Así es que bueno, vamos a comenzar. Voy a dejar definitivamente los productos de Purex. Lo que yo quería agregar era productos de Charmin, ya que los productos de Charmin también están a 5 dólares. Pero en esta tienda no tienen, ok. Entonces decidí regresar nuevamente los Charmin. Voy a estar dejando también este producto. Recuerden que está a unos 75, cuponcito de unos 50. Nos queda también a un excelente precio el gain. Y agregué solamente el producto de Nivea. Recuerden que compren ustedes lo que ustedes necesiten, ok. Así es que bueno, vamos a seguir por aquí con la transacción. Todos estos son los productos que vamos a estar comprando. Y vamos a empezar con la matemática. Nuevamente tuve que, este, ¿cómo se llama? Volver a hacerla porque pues los productos no estaban. Así es que bueno, comenzamos. Son 10 dólares de los productos de Purex. Vamos a estar agregando 3.95 más 3.95, 3.95 más 3.95. Ahí está. Vamos a estar agregando el producto de Nivea que está por el precio de 4 dólares y 25 centavos. Vamos a estar agregando las toallitas de Gain que están por el precio de 2 dólares. Y vamos a estar agregando el Warmer por 1 dólar y 75 centavos. Ahí nos da un total de 25 dólares y 90 centavos. Vamos a empezar a descontar cupones. Vamos a descontar primero el cupón de 5 dólares. Ahí está nuestro cupón de 5 dólares. Descontamos 5 dólares de los productos de Purex. Vamos a descontar 1 dólar y 1 dólar que serían 2. Vamos a estar descontando 2 dólares y 50 centavos para la crema de Nivea. Vamos a estar descontando 2 dólares para las toallitas de Gain. Y vamos a estar descontando 1 dólar y 50 centavos. Ok. Nuestro total por toda esta compra sería de 7 dólares y 90 centavos que también yo pienso que es un excelente precio. Bueno, yo espero que les hayan gustado estas dos compritas que créanme que siento yo que valen la pena poder realizar el día sábado. Recuerden que si no me ven haciendo compras el sábado es porque tal vez no vaya a salir ya que estaremos llenos de nieve por aquí. Y pues bueno, yo me despido. Muchísimas gracias por acompañarme. No se les olvide por favor suscribirse al canal, regalarme un like si es que te gustó el videíto y ayúdame a compartir. Nos estamos viendo en la próxima. Adiós.